Sigue tú bailando, el merengue urbano, no te quedes sin meñar Sigue tú meñando, este merengue urbano, que llegó pa' vacilar Llego pa' vacilar, sigue tú bailando, el merengue urbano, que llegó pa' bailar Llego pa' vacilar, este merengue, que viene pa' bailar, y pa' gozar, y pa' bailar Llego el merengue, de acá está por el urbano, ay Llego pa' gozar, y pa' bailar, sigue tú meñando, sigue tú bailando Tu merengue bien urbano, que llegó pa' vacilar Sigue vacilando, sigue tú moviendo, sigue tú bailando Este merengue urbano, que llegó pa' bailar, y pa' gozar Sigue tú bailando, sigue tú meñando, sigue tú bebiendo Y me bailando, y vacilando Un viejo urbano, llegó el merengue Sigue tú bailando, sigue tú meñando, sigue tú gozando Y su mente grande va vacilar Sigue te meñando, este merengue, que salió pa' vacilar Y pa' vacilar Ay, viejo urbano Sigue tú vacilando, el merengue urbano, no te quedes sin bailar Este merengue, que llegó pa' vacilar, no te quedes sin meñar Sigue tú bailando, el merengue urbano, que llegó pa' vacilar Y llego pa' gozar, este merengue urbano, que traja catapó El urbano No me voy a quedar, sin bailar, sin gozar Ay, sigue tú bailando, el merengue urbano, que llegó pa' vacilar Sigue tú meñando, y gozando, y que llegaste a vacilar ¡Vallón!